Debido a las bajas ventas que han registrado por el cierre de establecimiento los días sábados y domingo, comerciantes de la Cámara de Comercio del municipio de Cárdenas solicitarán a las autoridades que se suspenda esta medida y se aplique este protocolo los días lunes y viernes. El presidente de este organismo empresarial, Víctor Manuel Bustillo Moguel, comentó que con apoyo de todas las cámaras empresariales del Estado, presentarán una solicitud a las autoridades para que en los nuevos protocolos por la pandemia del COVID-19 se suspenda el cierre de comercios el sábado y domingo y se apliquen los mismos horarios que tienen actualmente. Con los nuevos protocolos sábado y domingo no esenciales no están trabajando. Los esenciales sí. Ahorita nosotros queremos, porque creo en febrero, el 15 de febrero termina ese decreto, pues tomar como un punto de vista, platicar con nuestras autoridades, no cerrar los sábados ni los domingos, sino para evitar aglomeraciones de la gente, porque a veces cerrar dos días el lunes se complica más. Pero si nosotros como comerciantes lleváramos un buen protocolo, como lo estamos llevando los establecidos y las demás personas, podemos hacerlo, pero tenemos que pedir el apoyo. Vuelvo a recalcar con la ciudadanía. Reiteró que el protocolo que se aplica actualmente para evitar contagios de COVID-19 ayuda mucho, pero es importante buscar otras alternativas que no afecten los comercios. Los estamos haciendo porque ahorita ese protocolo existe y no podemos hacer algo que ya está ahorita en el decreto, sino eso está tomándose un acuerdo para platicarlo, porque las autoridades son las autoridades y las leyes. Nosotros podemos dar un punto de vista para el beneficio de todos los comerciantes en general. Precisó que de 125 comercios que tienen afiliados, el 10% ha cerrado sus puertas por las bajas ventas.